que pasión esa wana me dijo chancho esa wana? si si bueno que no sabe nada de ingles y dice eso si Es como, es que esa hueá no significa chancho, por favor Venga chentejo hueón bonito así, una vaga terrible linda Esa hueá no me dejó a chancho Buena mala que culea fea Uy, sale chanpeo Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo explotó? ¿Qué? ¿Pero cómo hueón? Se lo está disparando hueón con esta cagada hueón ¿Cómo hueón? ¿Qué arremata? Sigue viva ¿Está viva? ¿Está viva? ¿Dónde está? Oh Oh Uh Oh Qué maravilla El león, el león viste, eso estaba viva De hecho sigue viva Está viva Uy, que bueno, el palo corre Víjate, pero sigue viva Qué buena Mátenla, mátenla ¡He importado hueón! ¡Pero se sigue moviendo! Está dentro de un auto, sigue viva ¡Muérete, m**** No hay problema, no tendrás problemas. Ahí se murió, ¿o no? Oh, ahí sí, sí. Sigue viva, sigue viva. Ahí se murió. Ahí cago, ahí cago. Seguía viva, jaja. Oye, esa sí que estaba...